Venía de comprar, de la vuelta, de Avenida Los Corrales, yo iba acá a la vuelta en el pasaje y sentí bien movimientos, yo lo conozco al muchacho de hace muchos años, son vecinos de toda la vida y de repente cuando vuelvo a mi casa le digo a mi madre, le digo que estaba entrando y le digo, si que pasó, si están poniendo la grúa, le digo y de repente siento brrrrum, se tembló todo, vibró todo, increíble y la miro diciendo, decime que es un chiste, que no se le cayó la grúa vengo, salgo a la puerta, estaban todos los vecinos en la puerta toda la gente asustada por supuesto, los dueños de la casa muy dolidos la mujer estaba estallada en llanto, la verdad que fue un momento muy fuerte pero por suerte no hubo ningún herido, eso lo que se puede rescatar es eso lo mejor que pudo pasar fue eso, pero bueno, los daños materiales yo creo que es lo mínimo lo principal es que nadie se había herido, eso más que nada el tema es que si no haya dañado ninguna medianera a los vecinos o algo cuando retiren el techo, ese es el miedo o el temor de los mismos dueños de la casa, la vivienda y de los vecinos, que no creo que haya peligro de derrumba ni nada de eso, porque si no ya hubieran avisado o hubieran avisado a la gente que hay peligro, pero no creo, hay que ver como se manejarán para quitar todo lo que es los escombros, el techo, las tejas Música